Tóxico, una victoria y un reto por tu campeonato externo. Claro que sí, mira, para eso son los campeonatos, para exponerlos. Y qué mejor que están saliendo nuevas figuras para retarme por ese campeonato. A pesar de estar en la primera lucha, la calidad no está en discusión. Pues sí, claro que sí, mira, todo rival que se sube a un ritmo, pues es rival fuerte para Tóxico. Pero aquí estamos, siendo el campeón y dando oportunidades, y el que quiera, que se forme. El Dr. Killer se mete a un terreno que él desconoce y se conoce muy bien. Sí, mira, este muchacho quiere jugarle al extremo, pues vamos a jugarle al extremo. Para mí, eso no es cosa nada, ya lo saben, Tóxico siempre ha sido extremo. Y pues vamos a darle una verdadera madresa a ese muchacho. Muchas gracias, Tóxico. Desde el ring, siempre presentes, y arriba Tóxico.